Vamos a nosotros venir a glorificar el nombre de Dios, a parte con ellos y a la vez pues poder invitarlos a las amistades y que ellos también puedan escuchar hermanos la palabra del Señor. Así que es una gran bendición hermano que mi hermano abra las puertas de su casa, gloria a Dios. No todos hermanos tenemos ese privilegio, verdad gloria a Dios. Yo sé que muchos quisieran pero no pueden, pero los que podemos hermanos hay que hacer esa obra hermanos, gloria a Dios. Porque sin darnos cuenta dijo hermanos, dice la escritura, podemos hospedar ángeles, amén, gloria a Dios. Aquí hermanos estamos reunidos hermanos y sin duda alguna la presencia del Señor está con nosotros, amén. Muy bien, bienvenidos los amigos, vamos a ir a la palabra del Señor hermanos en esta noche, gloria al Señor ya. Vamos a leer en el libro de hermanos, en el Evangelio según Juan, en el capítulo 8 vamos a leer un versículo bien conocido y es el versículo 36 para la gloria de Dios. Amén, 836 del Evangelio según Juan, gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor, ahí vamos a tener esta lectura, este versículo no más vamos a leer, gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor, 836 de Juan, gloria al Señor, capítulo 8, versículo 36. Bueno, vamos a leerlo, gloria al Señor, por ahí está, ahí está él. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el nombre de gloria, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Hoy sí, verdad, vamos a leerlo, hablando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice la palabra. Ahora, así que, si elijos libertad, seréis verdaderamente libres. Padre amado, que estás en tu gloria, Señor, en esta hora, Padre, te doy honra y gloria, Señor, porque hemos podido, Padre, exaltarte. Padre, sabemos que esta alabanza usted la ha recibido, porque lo hemos hecho con agradecimiento, con todo nuestro corazón, Señor. Ahora, pues, Padre amado, ya hemos leído tu palabra, Señor. Te suplico que sea usted, Padre amado, que, oh Dios Santo, ponga palabra, Señor, que pueda penetrar en la vida del oyente, tanto nosotros, como los que ya creemos, como los amigos, Padre amado, que esta palabra llegue, Padre, oh Dios Santo, aleluya, a lo más profundo de nuestro ser, y puedas tocar, Padre, según la necesidad que tengamos, Padre amado, usted pueda llegar con esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor amado, reprendemos todo aquello que se opone a que no recibamos esta palabra, Padre. En el nombre de Jesús, te lo he pedido, amén y amén. Con eso asiento, mi amado, gloria a Dios, y vamos a meditar unos minutos, bajo el tema, hermanos, en Cristo somos verdaderamente libres. Amén. ¿Lo cree usted o no lo cree? Yo lo creo, hermano, gloria a Dios. Porque la sociedad, hermanos, en la cual nosotros vivimos, hermanos, la misma sociedad se da cuenta de que hay esclavitud de cualquier índole, hermanos amados, y podemos hablar acerca de los vicios, hermanos, gloria al Señor, cuántos padres de familia, cuántos familiares quieren que sus hermanos, gloria a Dios, y los parientes que han caído en eso, dejen ese vicio, hermanos, y los meten a centros de ayuda, de rehabilitación, para que puedan ser liberados de eso. Algunos lo logran, pero no son libres totalmente, amén. Como, por ejemplo, el que es hermano alcohólico anónimo, que va al grupo de alcohólicos anónimos, a él va porque es hermano adicto al alcohol. Algunos logran dejar el alcohol, la vida embriagante, pero, hermanos, gloria a Dios, cae en el vicio del cigarrillo, en la mala palabra. Entonces, podemos observar, hermanos amados, gloria a Dios, que no hay una libertad verdadera, una libertad genuina, gloria al Señor. Pero el hombre puede decir, también, avanzado a la misma sociedad, puede decir, yo no tengo vicio, o sea, no fumo, no bebo, no salgo a fiestas, a baile, entonces yo soy una persona sana, pero en realidad, gloria al Señor, siempre habrá algo ahí que lo ata, hermanos, al pecado, y eso no lo deja ser libre. Y aunque la persona pueda ser religiosa, aunque la persona asista a una iglesia, a escuchar, gloria a Dios, hermanos, pero, si no le ha abierto la puerta de su corazón al Señor, jamás alcanzará la libertad que él necesita. Por eso es que miramos algunos, hermanos, gloria a Dios, se puede observar en los cultos, que cómo se gozan, no solamente en los cultos, sino a donde quiera que ande, aunque esté atravesando momentos difíciles, esta persona que de verdad le ha abierto la puerta de su corazón al Señor, hermanos, no se aflige, no se preocupa, gloria al Señor, o no demuestra la preocupación o la aflicción, pues gloria a Dios, ¿por qué? Porque sabe que tiene a Cristo, que de un momento a otro, Él va a suplir según la necesidad que Él está atravesando. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En que el que tiene a Cristo es libre, aunque no tengamos cosas materiales. El religioso, vuelvo a repetirlo, puede estar allí. Esto es lo que pasaba acá, a lo que, estas palabras, Cristo se las dice a los judíos que habían creído en Él. Y aún había muchos judíos que no habían creído en Él, pero que Jesús estaba predicándole. Mis amados hermanos, gloria a Dios, había estado predicándole a todo lo largo del capítulo 8. El hermano se presentó, al inicio del capítulo 8, se les presenta un cuadro bien difícil que querían provocar a Jesús, tentar al maestro, cuando le llevaron una mujer que había sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Los religiosos llevan esta mujer a donde está Jesús, porque ya conocían quién era Jesús. La llevan y le dicen, Señor, en la ley Moisés nos manda a que tales mujeres que sean sorprendidas en tal acto, sean muertas, apedradas. Amén. Pensando ellos, hermanos, gloria a Dios, que el Señor se iba a asombrar de esto. Pero a Cristo no se podía asombrar ni admirar de esto. Él dice que serenamente, hermano, se agachó y escribí en tierra. Y digo unas palabras nada más. El que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra. La escritura dice que desde los más viejos empezaron a irse porque su conciencia, hermano, les estaba remordiendo por dentro. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos mismos encontraron que no había una libertad, hermanos, en ellos, aunque sabían la ley. No nos sirve de mucho el saber Biblia, pero si no obedecemos a Cristo, si no obedecemos a Cristo. No nos sirve de mucho. Gloria al Señor. Entonces, hermano, gloria al Señor, ellos se fueron desde los más viejos hasta los más jóvenes. Se fueron y dejaron a Cristo. Cuando Cristo se endereza, se levanta, ve que no hay nadie, solo él y la mujer. Y le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Nadie te condenó. Le digo, mujer, vete. Amén. Tu fe te ha salvado. La perdonó. Y le digo, vete y no peques más. Entonces, ese era el primer acto que encontramos en el capítulo 8. Pero luego, Jesús comienza a predicarle y le dice acerca, hermano, de que él, refiriéndose a él, él era la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Amén. Aleluya. Y que los que creían en él también tenían que ser luz. Amén. Amén. Gloria al Señor. En otras palabras, a estos judíos que sabían la ley, él les estaba diciendo, miren, el que cree en mí, que yo soy la luz, va a reflejar esta luz en el mundo de tiniebla. Porque ellos sabían la ley, pero no había cambio en ellos. Amén. Ellos sabían la ley al pie de la letra. Sí. Por eso es que provocaban a Jesús en muchas ocasiones queriéndole tentar, llevándole caso, similar a la mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio. Entonces, hermano, yo sabía la ley, pero Cristo le está diciendo, en otras palabras, pues, gloria a Dios, Cristo le está diciendo, miren, de nada sirve eso, hay que encontrar la verdadera libertad, gloria al Señor, hermanos amados, y a eso se enfocaba Jesús, y a eso él, hermano, gloria al Señor, era lo que él estaba predicándole, gloria al Señor, por eso después, hermano, Cristo le dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Gloria al Señor, refiriéndose, hermanos amados, al sacrificio, y luego retornar a su Padre, gloria al Señor, pero Jesús también les predica, les dice, miren, la verdad los va a hacer libres a ustedes. Dice que cuando los judíos que estaban escuchando el sermón, cuando Jesús les dijo, a donde yo voy, vosotros no podéis venir, dice que, hermano, gloria a Dios, muchos que escucharon ese sermón, creyeron en él, creyeron en él. Entonces, a estos judíos que habían creído en él, él, Jesús mismo, les aconseja, les dice que, permanezcan en su palabra, Jesús le dijo, permanecéis en mi palabra, amén, gloria a Dios, y seréis verdaderamente mis discípulos, le dijo eso. Y seréis, oiga, oiga la diferencia, permanezcan en mi palabra, y seréis verdaderamente mis discípulos. El permanecer en la palabra de Dios, vuelvo a repetir, los propósitos no es saberla de memoria, sino es practicarla, obedecerla, amén. De eso se trata, amén, practicar la obediencia, eso es obediencia, practicar la palabra de Dios. Ahora, porque en la casa de Dios, o en los templos, nosotros nos miramos bonitos, chulos, amén. Alas, alas, nos hacen falta, amén. Yo siempre lo he dicho, hasta cambiamos nuestra forma de hablar, amén. Más cuando llevamos privilegio, hasta más maliciosa, hablamos, hablamos, hablamos. Cierramos, amén. Palabras rebuscadas, gloria a Dios. El detalle es afuera. El detalle es ahí afuera, gloria a Dios. Y aunque sepamos Biblia, pero no reflejamos, hermano, gloria a Dios, que en realidad somos libres, Porque la persona que viene a Cristo Es libre del pecado ¿Qué quiere decir esto? Que ya no le va a traer el pecado No le va a llamar la atención El pecado ¿Por qué? Porque esta persona ha encontrado Ahora la libertad en Cristo Hermano, Dios que no necesita pecado Para poderse sentir feliz Amén Por ejemplo, una persona adicta al alcohol Hermano, cuando viene a Cristo Esta persona es libre Y cuando esta persona atraviesa cierto lugar Y mira que hay una fiesta donde hay cerveza Porque en este país abunda eso Hay cerveza y licor Hermano, él no le llama la atención eso Porque ha sido libre Ha sido libre Gloria a Dios Por eso el tema de Cristo somos verdaderamente libres Pero la persona religiosa no Si se le hace agua a la saliva A la boca Si quiere Y por eso se va acercando Arrimando Ahí El son de ir viendo a los bolos Se va acercando Con tal de que le inviten una Pero hermanos Porque no ha sido libre Pero el que ha sido libre Es el que está en Cristo Gloria a Dios Él sabe que no necesitamos De esa escolia Para sentirnos felices Gloria a Dios Hermanos amados Los judíos que habían creído en Cristo Que eran religiosos Sabían la ley Jesús les dice Permanezcan en mi palabra Y seréis verdaderamente mi discípulo Y luego les dicen En el 32 Y conoceráis en el 32 Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libre La verdad Es la palabra de Dios Ese Lo tiene usted La verdad la tiene usted Allí en su mano En ese libro sagrado El cual no nos gusta leer Amén Por eso es que muchos creyentes Ya de años Dice Y el Señor dice Ayúdate que te ayudaré De muchos años ¿Por qué razón? Porque no lee la verdad Que la tiene allí En su mano En su casa Y como dijo una vez Nuestro pastor Colección de Biblias Pero ¿De qué sirve? Que tenga toda la colección de Biblias De la más antigua A la más moderna La versión de la más moderna De nada sirve de eso Es que el que permanece En la palabra Y conoceréis la verdad ¿Qué quiere decir esto? Tener conocimiento de ella Y tener conocimiento de ella Es estudiarla Es leerla Ahí usted solito Se va a dar cuenta Gloria a Dios De lo que Dios Nos pide a nosotros Ahora que estamos en Cristo Ahí se va a dar cuenta Usted Gloria a Dios Que lo que hemos puesto Las manos en el arado Hermano Gloria a Dios Debemos de permanecer Con la mirada Hacia adelante De lo que hemos recibido Cristo Debemos de tener la mirada En el autor Y consumador De la fe No en las cosas baratas Y pasajeras De este mundo Porque este mundo Hermano Las cosas que hay en este mundo Es baratas Y pasajeras Todo se acaba Todo se acaba Pero lo que Cristo Nos está dando Y ofreciendo A las amistades Es algo eterno No de este mundo No de este mundo Porque si el reino De Dios Fue en este mundo Hermano Los amados No le hubiera dado La autorización Al diablo De que gobernara En este mundo Porque el es el príncipe Hermano de este mundo Satanás A el se le ha dado La hermana La potestad De que el gobierne Y reine Usted va a ver Maldades Por donde quiera Maldades Por donde quiera En este mundo Hermano Gloria al Señor Si Cristo Si Dios hubiese pensado Hermano Darnos el reino En este mundo Hermano Esto fuera diferente Pero el mundo Está bajo el dominio Del enemigo Por eso que Cristo Les enseñaba A sus discípulos Y les decía Miren Ustedes Están en el mundo Pero no son De este mundo El que es Verdaderamente libre El Cristo Entiende esa palabra Hermano Sabado Entiende Que no somos De este mundo Por eso dice Si fueran del mundo Le dice Jesús El mundo Les amaría A ustedes Pero como no son Del mundo Por eso Os aborrecen Y en el mundo Dijo Jesús Van a tener Aflicciones ¿Por qué? Porque el que gobierna El mundo Es nuestro enemigo Enemigo de Dios Y enemigo De aquel Que se levanta Hermano Del polvo Para servir a Cristo Y convertirse En hijo de él Si como es enemigo Es nuestro enemigo Él va a oponerse Y afligir Y afligir nuestra vida Pero como no somos De este mundo Ahora entendemos La palabra de Dios Que en Cristo Somos verdaderamente libres El enemigo Quiere afligirnos Poniéndonos a guijones Y te vas a morir De esto Y si esté enfermo O no esté enfermo Está establecido Dice Hebreo 9.27 Que el hombre muera Una sola vez Y después de esto El juicio Entonces Gloria al Señor El que está en Cristo Y que verdaderamente Es libre en Cristo Entiende esta palabra Que aunque vivamos Debemos de vivir Para Cristo Y si morimos Debemos de morir Para Cristo También El que me traiga En este libro Entiende esta palabra Y se goza en ello Amén Y se goza Por eso no debemos De temerle a la muerte Amén Una vez Que seamos libres Debemos de andar Hermanos Por ese Camino verdadero Amén Ese camino verdadero Que lleva hacia el Padre Salomón decía Hay camino Decía Que al hombre Le parece el derecho Pero su fin Es el camino De muerte Se han levantado Muchas religiones Incluso muchos Que dicen Predicar evangelio Pero que no Predican el verdadero evangelio Sino que hablan Hermanos Fábulas Hablan hermanos Gloria a Dios Enseñanza De hombre Doctrina Demoníacas Hermanos ¿Por qué digo esto? Porque todo aquel Que hermanos Pervierte la palabra No es otro Más que Enseñador De doctrina De demonios Amén Pero el que Enseña la verdadera palabra Hermano Sabe que la palabra De un momento a otro Nos va a confrontar Nos va a machucar Nos va hermano A hacer Hermano Gloria al Señor Hermano Que muchas veces Sentir dura La palabra Como Pedro La sintió Pedro sintió Que no dura La palabra Pero el Se como aflajó En decirle Señor Señor Mira todos De van Porque es dura Tu palabra Él estaba sintiendo Dura también Gloria al Señor Pero hermanos Amados Gloria al Señor Muchas veces Vamos a sentir esto Hermano Difícil Y quizás Muchos de los que Ya estamos Digamos Ay se me agota La fuerza Ya no quiero Seguir hacia adelante Pero yo le animo Porque el Señor Dice que Una vez que ya Hemos sido libres Él nos exhorta A que permanezcamos Avanzando En este camino El único camino Que lleva al Padre Se llama Jesús De Nazaret No hay otro camino Muchos adoran A la Virgen María Pensando que Ella intercede Por nosotros Si pues Hay gente que dice No pues la Virgen Intercede Por nosotros Pero no Ella murió Y está esperando El día de la resurrección No puede interceder Por nosotros Gloria a Dios Si el único Que está vivo Es Jesús El resucitó Murió Parando el precio De nuestros pecados Pero al tercer día Resucitó Para hermanos También tener nosotros La esperanza De la resurrección Gloria a Dios Y el mismo Y el mismo enseñó En el capítulo 6 De Juan Y versículo 14 Yo soy el camino Yo soy el camino La verdad Y la vida Y nadie viene Al Padre Cuando Él dice Nadie viene al Padre Porque hermanos Recuerden que Cristo El Hijo Dios Padre Y el Espíritu Santo Son uno Amén Pero Él Dice Nadie viene al Padre Si no es por mí Primero hay que Reconocer a Cristo Cristo nos libera Y luego Perseverar en Cristo Perseverar en Cristo Y este camino Hermano Es en el que Debemos de andar Porque el único Camino Que lleva al Padre Vuelvo a repetirlo Es Cristo Y el Padre ¿A dónde está el Padre? Está en los cielos Amén Así que hay que Hermano Gloria a Dios Perseverar En este camino Y cuando dice El Señor Hermano Nadie viene al Padre Sino por mí Y vuelvo a repetirlo Hermano Gloria a Dios Que hay Adónde habita El Padre En los cielos Y qué es lo que hay En el cielo ¿Qué es lo que hay En el cielo? Hermano Si usted ve En el capítulo Siempre 14 Versículo 1 Al 3 Allí encontramos Lo que existe En el cielo Gloria a Dios Ahí hermano Gloria a Dios Usted lo lee Yo sé que usted Puede sabérselo De memoria Ya lo ha leído Más hermano De una vez Pero dice El Señor Jesús Siempre Mire No se turbe Vuestro corazón Creéis en Dios Creéis también En mí En la casa De mi Padre Muchas moradas Hay Amén Oiga Si así no fuera Yo os lo hubiera dicho Voy pues a preparar El hogar Para vosotros Y si me fuere Y os preparara El hogar Vendré otra vez Y os tomaré A mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros también Estéis Allá arriba Hermanos Están Las moradas Para llegar A esa morada Hay que caminar Por el camino Que se llama Cristo Hay que permanecer En Cristo Las amistades Hacerme religioso Gloria a Dios No necesito De eso Pero Necesitan De Dios Necesitamos De Dios Necesitamos Este aire Este aire No lo vemos Pero lo necesitamos Si él No podemos vivir Si el Señor Quitara el aire Dos minutos Yo le aseguro Que algunos Sobrevivirían Porque volver Pero hermanos La mayoría Cae Ahí Vamos a caer Como peces Afuera del agua Brincando Así de sencillo Frágil Y el hombre No necesito De Dios No Gloria a Dios Y el Señor Enviando Uno a otro Y a otro Hablándoles Que Cristo Es el camino Para llegar A las moradas Eternas No solamente Hermano Se queda En salvar al hombre En perdonarle Sus pecados Sino Que ha preparado Lugar En los cielos Para todo aquel Que se esfuerza A perseverar En este camino Glorioso Porque nuestra recompensa Está en los cielos Amén hermanos Amén Allá tenemos Nuestra casa Amén Pero Hermano Gloria a Dios Los caminos Que digo Salomón Llevan hermanos A la perdición A la muerte Es terrible Gloria a Dios Creer que estamos Perseverando En un camino Correcto Cuando estamos mal Amén Gloria a Dios Solo Dios Tiene hermanos El poder Para libertarnos Del pecado No hay otro Intermediario Sino solamente Jesús No hay otro Gloria a Dios No hay otro Lamento decepcionar A los seguidores De María De la Lupe Gloria a Dios De quien sea De la Fátima Gloria a Dios Lamento decepcionarles Pero ellos Pero ellos No pueden interceder Hermanos amados O quitar el pecado Del hombre Solamente Jesús De Nazaret Porque él Perdió su sangre Y esa sangre Nos limpia De todo Pecado Eso puede decir Alguien Y ese Quien es Ese predicador Ese hombre Que está hablando Amén Soy alguien Que Cristo Lavó con su sangre Porque de la escoria El Señor Nos ha levantado De lo que se había perdido Él vino a buscar Y a salvar De lo que estaba Allá en el fondo Del mulabar Él vino a levantarnos Para convertirlas En sus hijos Gloria a Dios Por eso Que hermanos amados La escritura El mismo Jesús Dijo A los suyos Vino Dijo Juan En el capítulo 1 Se acuerdan Y los suyos No la recibieron Más a los que la recibieron Dice Juan A esto le dio Potestad De ser hechos Hijo de Dios Aleluya Oígame Que bendición Hermano Hijo de Dios El amigo Tiene que ser Inteligente Amén Y decir bueno Porque en todas Las versiones De las escrituras Y las que Ocupan Hermanos Las religiones Que ocupan Biblia Usted va a encontrar Esto siempre Ahí lo va a encontrar No lo evane Nada Excepto que se lo quiten Aunque la Biblia De algunos testigos De Jehová No tiene Hermano El capítulo 8 De Juan Se lo han omitido Se lo han quitado Acá Y lo han pasado A la última página En letras chiquitas Dice La razón Es porque Lo han omitido Gloria a Dios No hay otro método No 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 Que le echen agua Bendita Para quitarle El pecado No El hermano El profeta Jeremia Dice Aunque amontonemos En el capítulo 2 Aunque amontonemos Lejilla y jabón La mancha Del pecado Permanece Si lo único Que hace Hermano Que desaparezca La mancha Del pecado Es la sangre Del cordero A quien ahora Nosotros exaltamos Porque Él nos ha hecho Libres Amén El Señor Llama Al ser humano Para liberarlo Para ser libre Esto no se requiere Tener gran conocimiento No solamente Decir si Verdaderamente Reconozco Reconozco Gloria a Dios El Señor Nos llama Para ir cerrando En Isaías 1 Quiero leerles Este versículo Voy a cerrar Isaías capítulo 1 Y versículo 18 Miren que maravilloso Como el Señor Miren para que Nos llama el Señor Dice allí Venir luego Dice Jehová Y estemos a cuenta Si vuestro pecado Fueren como la grana Como la nieve Serán Trasquecidos Y si fueran rojos Como el carmesí Vendrán a ser Como blanca Lana Oigan Pero oigan La palabra Dice Venir luego Dice Jehová Y luego Y estemos a cuenta 1 18 ¿Cuál es la desventaja Que tenemos? El ser humano Tiene Es que el ser humano Vive en pecado Y vuelvo a repetir Puede decir Yo no tengo vicio Hermano Yo no salgo A los bailes Hermano Yo no Yo hago caridades Hermano Yo le doy A los pobrecitos Que piden ahí Los semáforos Le doy Al que me busca Yo le doy Hermano No es suficiente Si no hemos venido A Cristo No es suficiente Hay que venir A Cristo Para que la sangre De Él Nos borre Todos nuestros Pecados Y dice Y estemos a cuenta Si vuestros Pecados Fueren como La grana Como la nieve Serán emblanquecidos Si fueren rojos Comen carmesis Y vendrán a ser Como blanca lana Amén Oiga que bendición Si quisieres Y oyeres Comeréis el bien De la tierra Si no quisieres Y fueres rebeldes Seréis consumidos De la espada Porque la boca De Jehová Lo ha dicho Amén El mismo Hermano Profeta Isaías 55 Dice Buscad a Jehová Mientras pueda Ser hallado Llamame en tanto Que Él está cercano Deje el hombre Impido su camino Y vuelva Hacia Jehová El cual Él tendrá Misericordia En perdonar Eso es lo que Está ofreciendo El Señor Y lo que Estamos acá La mayoría De lo que ya Tenemos a Cristo Entendemos Estas palabras Por eso Que nos regocijamos A donde quiera Que vayan Los hermanos Que predican En la calle Los hacen Con libertad Y se gozan ¿Por qué? Porque han encontrado Esa verdadera libertad Ellos saben Que son libres Verdaderamente libres En Cristo Jesús No se termina La alegría Y el gozo El hombre Que anda ya Desenfrenado Puede andar Hermano Drogado Puede andar Con hermano Licor adentro Puede verlo Usted saltando Feliz Pero al pasar Esos efectos Es el hombre Más arruinado Del mundo El borracho Después de haber Andado bailando Y hablando Inglés Y todas las cuestiones Hermano Después que le pasa El efecto Ahí está Todo vomitado Todo orinado Hermano Gloria a Dios Todo arruinado Pero el creyente Hermano Que tiene a Cristo En su corazón Que Cristo Lo ha hecho libre Ve que este Anda feliz Predicando Diciendo Cristo vive Está dentro De la casa Oración Y está haciendo Cristo vive Todo el tiempo Está reconociendo A su Señor Porque esa sangre Preciosa Nos ha limpiado Nuestros pecados Y nos ha hecho Libres Aleluya Amén Gloria al Señor Al amigo En esta noche El Señor También le invita A que venga A sus pies Para ellos También es esta morada Amén Para ellos Es esta morada Bóngase de pie Voy a entonar Un cálculo Con usted Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Adoremos a Dios Para nuestros amigos También es esta morada Gloria al Señor Es esta invitación Para ellos También No solamente Para los que ya No tenemos Sino Para ellos También Porque el Señor Todavía tiene Misericordia Dice el apunto El Pedro Gloria al Señor Que el Señor No retarda Su promesa Como algunos La tienen Por tardanza Sino que eres Paciente Para con nosotros No queriendo Que ninguno Se pierda Sino que todos Procedan Al arrepentimiento Y habiendo Pasado Dios Los tiempos De nuestra ignorancia Ahora manda Dios A los hombres En todos los lugares Que se arrepientan Gloria al Señor Cante conmigo Un cántico Hermano Gloria al Señor En esta bendecida Ahora Vamos a entonar Ese cántico Hermano Gloria al Señor Él me levantará Porque Él viene Él viene Por seguir Gloria a Dios oser Él me levantará 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 Así es el Señor Señor Él me levantará 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 En sus brazos Jesús vendrá Así dice el Señor Esa es una promesa para los que ahora somos libres en Cristo Él viene, Él viene por un todo a llevar a su iglesia, aleluya Es aquí un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, dice la Escritura Aleluya, mientras usted, hermano, amado, está dándole gracias a Dios Yo voy a hacer un breve llamado, gloria a Dios a nuestros amigos Yo sé si hay entre los amigos esta noche alguien que quiera recibir a Cristo en su corazón Hoy nosotros podemos orar por su vida, podemos darle, aleluya Oh, aleluya, que le da en su corazón la vara del Señor Y nosotros, aleluya, vamos a unir a esa bendición, a esa oración Juntamente como usted lo dice No sé qué dicen los amigos aquí esta noche Hoy es el momento por todos En tu memoria, la Biblia dice Acuérdate de tu Creador en los días de tu libertad Antes que vengan los años en los cuarentena No tengo aquellos contentamientos Hoy es el momento, aleluya En que ustedes pueden recibir a Cristo El llamado está ahorita, aleluya, para ustedes, amigos No espere más porque el día de mañana no es seguro No es cierto haber un día de mañana Nadie sabe lo que nos espera el día de mañana Pero hoy es el día aceptable Hoy es el día aceptable No sé si habrá una persona que quiera reconciliarse o recibir a Cristo a los amigos Los amigos, ahora Cristo quiere hacerles libres Cristo quiere libertarles a ustedes Inteligente, amigo, venga, corra, corra El Señor le está ofreciendo perdón de sus pecados La salvación, la vida eterna Aleluya Y le está ofreciendo también la morada que Él ha ido a preparar Allá donde habita el Padre Hoy es el momento oportuno, aleluya Le damos gracias, Dios mío, y esta noche, Señora Porque nos ha hecho libres a nosotros, Señor Cuando estábamos perdidos de tus delitos y pecados Usted apareció ahí, Señor, ofreciéndonos perdón Oh, Señor, y al día que tomamos las decisiones Ese día, Padre, cambiaste nuestra vida Cambiaste el rumbo de nuestra vida Ahora, Señor, nos sentimos bendecidos Ahora nos sentimos fucosos Ahora nos sentimos regocijados, Señor Porque tu sangre, Señor amado Nos ha hecho libres, Padre Gracias, Señor Muchas gracias, Señor amado Amén y amén Muy bien, hermanos Sigamos adelante Dios nos bendiga Y hermanos, por nosotros Amén, aleluya Dios es bueno Dios sigue hablando a nuestra vida Gloria a Dios Verdaderamente necesitamos, aleluya Reconocer a Jesucristo Como nuestro único, suficiente Salvador Porque Él es el único, gloria al Señor Que nos puede llevar, aleluya Al cielo Porque Él es el único Que murió por cada uno de nosotros Por nuestros pecados Gloria al Señor Y en Él nosotros es que hallamos la vida Aleluya De manera de que La invitación está abierta todavía Podemos orar, gloria al Señor Podemos orar por los amigos Gloria al Señor Que están en esta tarde Algunos hermanos Necesito oración También nos podemos hacer, aleluya Creyendo Que Dios todo lo puede Pero si no lo hay En esta preciosa tarde Vamos a orar Para despedirlos De este hermoso lugar Gloria al Señor Y esperando De que pues La próxima semana Tenerlos aquí también Los juntos en la iglesia Gloria al Señor Están ahí Gloria al Señor también Así es que vamos a orar Gloria al Señor Para quedar despedidos Padre nuestro Que estás en los cielos Hoy gracias Dicto Dios Que nos ha permitido Señor hermano Predicar su palabra Señor Gracias a Dios En su palabra Voy a predicar Y su palabra En cara Señor amado Esperando Señor amado Bendito Que hayas hablado A la vida A la amistad Bendito Dios Que está en la vida Señor La palabra Viene Señor Para todos Hablando Lo que sea En el Señor Porque viene a tiempo Y fuera de tiempo Cristo Bendito Aleluya Padre Que en esta noche Podemos meditar En su palabra En Cristo De la gloria Y ponerla Por favor Cristo De la gloria Oh bendita Cristo De la gloria Gracias Padre Ayúdanos A caminar rectamente Señor amado En tus caminos No como a nosotros Sagrada Padre Sino como a usted Oh Cristo Como debemos andar En el maravilloso Nombre de Jesús Gracias hermanos Que les bendiga Y no se me hagan Oer que tenemos Gloria al Señor Hay un refrigerio Para cada uno De nosotros Aleluya Que mi esposa Lo dejó Lo dejó